¿Cómo decir gracias Dios por tu gran amor y compasión? Por lo que haces y lo que harás, mi corazón da gracias, no tienes que venir. Pero siempre llegas, vestido en esplendor y todo cambia. No tienes que venir, pero siempre llegas. Vestido en esplendor y todo cambia. ¿Cómo decir gracias Dios por la vida que dio al morir en la cruz? Por el gran amor que Él entregó. Mi corazón da gracias. No tienes que venir, pero siempre llegas. Vestido en esplendor y todo cambia. No tienes que venir, pero siempre llegas. Vestido en esplendor y todo cambia. Vestido en esplendor y todo cambia. Llegaste a derribar la condenación. Mi pecado ya lavaste Dios. No tenías que estar, pero quisiste. No tienes que venir. No tienes que venir. No tenías que estar, pero quisiste. No tienes que venir. No tienes que venir, pero siempre llegas. Vestido en esplendor y todo cambia. Veo amor en tus ojos. Y compasión en tus manos. Veo la luz en tu rostro. Veo, 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 veo. No tienes que venir, pero siempre llegas. Vestido en esplendor y todo cambia. No tienes que venir Pero siempre llegas Vestido en esplendor Y todo cambia Vestido en esplendor